hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a pasar la misión número 6 del episodio número 2 así que vamos a revisar las armas como siempre rápidamente por aquí tanto bajar el máximo vamos a ver por acá así que vámonos directo a la misión número 6 del episodio número 2 bien ya estamos aquí en la misión número 6 del episodio número 2 y dice la misión bunkers destruidos y vamos a ponerla en difícil y dice que tenemos un premio de 7500 así que vamos rápidamente a ya ya están marcados los puntos en el mapa en el radar y ahí tenemos parece que tenemos compañía vamos a eliminar estos dos tanques aquí rápidamente y ahí tenemos los bunkers ya señalados para atacar así que vamos y ahí vamos a dejarle caer una buena bombita o no es que lo tiramos muy mala frontería vamos a ver el otro por acá vamos a doblarle bala ese que está allá que ya casi ya está destruido y ahí tenemos el otro vamos a doblarle bala para exterminarlo y dice que ahí ya tenemos 2 de 5 2 destruidos de 5 así que vamos a los otros vamos a volando bala de una vez por aquí vamos a dispararle un misilón hoy ahí tenemos destruimos 2 con ese misil así que vamos por acá a destruir lo demás vamos allá ya lo tenemos y un buen misil y boom lo mandamos todo a volar y ya hemos pasado a la misión número 6 pero vamos a destruir un par de tanques tanques que quedaron vivos por aquí vamos a eliminarlos a ver solamente faltan estos que están acá este que está aquí y este otro y aquí vienen otros mueran 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 y bueno vamos a ver que vamos a ir por acá pero ya hemos pasado a la misión creo que más base así que ya dejémoslo así vamos a ver cuál fue la recompensa tuvimos una recompensa de 13.963 dólares y bueno amigos esto ha sido todo por hoy los invito a que se suscriban a que tienen la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que subamos nuevos vídeos y más que decir nos vemos en un próximo vídeo